La iglesia San Francisco cumple 405 años. El edificio más antiguo de Chile ha resistido más de 15 terremotos por encima de magnitud 7. Es un ejemplo insólito en uno de los países con más terremotos del planeta. Su resistencia sería fruto del saber prehispánico y el de los frailes coloniales. Acá los cimientos que hay son completamente distintos porque los muros de la iglesia, que son de 1,70 m de espesor, descansan sobre bolones como piedras de canto rodado de río que no están pegadas con argamasa, sino que están sumergidos como en un lecho de arena. Entonces, en el fondo, se mueven en este lecho de arena, que lo que yo concluí es que eso hace que cuando hay un movimiento sísmico, los muros se mueven como sobre estas piedras de canto rodado. Se pasarían a hacer durante un movimiento sísmico como un trabajo de patines. Es una construcción, una fundación antisísmica de la época colonial. Manifiesta el cruce de dos mundos y de dos maneras de enfrentar todo. Como que ahí yo veo independiente que no veamos como el autor o autora, si era inca o era anterior, pero es como una experiencia de siglos de prueba y error con un modelo arquitectónico como abstracto que es el templo católico. Fue una arquitectura como prehispánica que se llevó a otra escala y a otra forma. Este tipo de cimientos móviles ya habrían sido usados por la civilización caral 5.000 años atrás. El profesor Julio Vargas Newman se ha inspirado en aquellos cimientos de caral, las chicras, para construir casas que disipan energía sísmica mediante sobrecimientos de soga y piedra. Es un estudio moderno que ha funcionado en base a sogas y piedras. De manera que cuando venga el terremoto por abajo, tiene que atravesar el soblecimiento, el soblecimiento se mueve, la energía pasa, ya no rompe los muros, sino que se mueve. De repente se rasga un poco o algo, pero se salva la gente de muerte y salva la casita de adobes. ¡Gracias!